Como les comentaba, luego seguimos en nuestro viaje hacia el municipio de Charalá, Santander en el cual por cuestiones del camino y la lluvia llegamos aproximadamente a las 9 de la noche al hotel y en la noche tuvimos un momento de integración con nuestros compañeros de la universidad y de diferentes carreras en el cual compartimos y disfrutamos con música hasta el amanecer y hablando un poquito de Charalá, tenemos que él llama a la Cuna de la Libertad de América por sus aportes en la revolución de los comuneros, además es cuna de próceres como José Antonio Galán y José Acevedo y Gómez aquí también se llevó a cabo la batalla del Pienta el 4 de agosto de 1819 recibió su nombre en nombre del cacique Charalá de la tribu de los Guanes fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación se ubica a 135 kilómetros de Bucaramanga por la vía Bucaramanga-Sangel-Sangel-Sangel-Charalá tiene un territorio ondulado y fértil situado a 1200 metros de altitud está arrollado por los ríos Taiza, Pieta, Chacañaverales, Lachuelito y Virolin registra una temperatura media anual de 21 grados centígrados en este municipio se encuentra parte del santuario de fauna y flora Guadanenta, Alto Río Fonse se fundó en el año 1818 la parroquia de Nuestra Señora de Mungu se llevó a cabo la batalla de Pienta el 4 de agosto de 1819 en 1824 se fundó la villa de Charalá que se constituye nuevamente en parroquia el 12 de julio del 2003 el Senado de la República nombró a Charalá como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación por sus aportes históricos a la independencia de Colombia un poco antes de esto a la llegada de los españoles a este territorio ya funcionaba la organización social de los sindos guales y Charaláes de manera que la historia no escrita de Charalá inicia allí ya entrando en el siglo XVII en 1702 se dirigió la parroquia de Nuestra Señora de Mungu y en 1924 la villa de Charalá durante el siglo XIX Charalá ocupó una posición de capital regional y ya en 1824 encabezaba un catón en el transcurso de su historia se convirtió en madres de próceres y líderes revolucionarios que decidieron sus fuerzas por la libertad y la justa causa del pueblo entre estos personajes están como los que ya le nombramos José Antonio Galán el líder comunero más importante y representativo de este movimiento que tras ser traicionado por sus compañeros fue ejecutado y descuartizado en Santa Fe el 1 de febrero de 1762 José Acevedo Gómez, uno de los miembros principales de la Junta de Gobierno creada la noche del 20 de julio de 1810 en Santa Fe que fue llamado el tribuno del pueblo por haber instigado a la muchedumbre y su recta ese día en la plaza a no detener su revuelta para que así se lograra la primera independencia de la nueva Granada y Antonia Santos, una de las más importantes líderes revolucionarios de la región que fundó y patrocinó milicias que ayudaron en la campaña libertad a la liderazgo por el general Simón Bolívar y quien además fue ejecutada en la Villa de Socorro el 28 de julio de 1819 pero sin duda el hecho más importante y con el que este municipio más incluyó fue la batalla del río Pienta el 4 de agosto de 1819 se llevó a cabo esta batalla que enfrentó tropas españolas al mando del coronel Lucas González las cuales iban a reforzar el ejército de José María Barreiro en Boyacá y las milicias de Charalá Encino, Ocamonte, Riachuelo, Cincelada y otros pueblos cercanos esta batalla duró más o menos tres días durante los cuales la tropa española se hizo camino por el pueblo saqueando y masacrando a la población que defendía con palos, piedras, elementos de cocina y cualquier instrumento que le serviera como defensa la importancia histórica de esta batalla radica en que si esta no hubiera llevado a cabo Lucas González y su tropa habrían llegado a tiempo a reforzar a Barreiro y seguramente la batalla de Boyacá se habría decidido a favor de los españoles así la independencia definitiva de Colombia hubiera llegado mucho después el 7 de agosto de 1819 es fiesta patria en Colombia ya que se celebra el día de la independencia donde las tropas del general Simón Bolívar derrotaron al ejército español pero esta historia no ha sido posible sin la participación del pueblo chanareño entre las actividades económicas principales encontramos la agricultura el café, el azúcar y el maíz, la ganería y la exportación tenemos sitios importantes como la casca de Juan Curi la quebra de la laja y el museo del algodón, el lienzo de la tierra